Siguen, siguen los buenos números, los muy buenos números de remesas del dinero que los estadounidenses mexicanos, muchos de ellos, mandan, mandan al país, mandan a México. En abril, otro mes impresionante, más de cuatro mil millones, más de cuatro mil millones de dólares. Tú quieres decir, son más de 100 millones de dólares, 130 millones de dólares diarios los que están entrando por remesas. Si vemos el acumulado, son las cifras de abril, se deben conocer hoy. Las cifras de lo que ha sido este año, más de tres mil en enero, tres mil, ligeramente arriba de tres mil en febrero, cuatro mil ciento cincuenta y siete millones en marzo y en abril, que tiene un día menos, cuatro mil cuarenta y siete. Si sacáramos el promedio por días, pues en abril habrían entrado a México prácticamente los mismos dólares por remesa que entraron en el mes de marzo. ¿Cuánto? No solo de la economía, sino de la vida cotidiana de México, de la estabilidad que tenemos. Se debe a los meseros en Estados Unidos, a las señoras que hacen la limpieza en los hoteles, en los hospitales, a todos, a los mexicanos que trabajan en la agricultura, que una parte de lo que reciben lo mandan, lo mandan a México en esas cantidades bárbaras. Cuatro mil cuarenta y siete millones de dólares. Más de todos los días entran más de cien millones de dólares a México por remesas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el lampiño Javier Alarcón y regresamos con estas cosas extrañas que ocurrieron hoy. Estas personas, este grupo que se van a cortar el pelo porque dicen nos van a defender a nosotros para que no nos estén vendiendo votos, comprando votos el domingo. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!